Rosa que linda eres 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 Tu Rosa la mas hermosa El jardin que tengo yo Rosa que linda eres Rosa que linda eres Tu Rosa que linda eres Rosa que linda eres Rosa que linda eres Rosa que linda eres Rosa, qué linda eres tú 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 Tú, Rosa, la más hermosa El jardín que tengo yo Rosa, qué linda eres tú 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 Gracias por ver el video.